Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de noviembre de 2022. Tema, denuncia de la nigromancia antigua y moderna alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Isaías Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Lectura alternada, Isaías Ve, pues, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, Porque desechasteis esta palabra, y confiáisteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene, súbita y repentinamente. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza, será vuestra fortaleza. Lección-sermón leeré de la Biblia, Proverbios No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Primera a los Corintios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Nemías Palabras de Nemías, hijo de Acalías Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerges, Que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temía en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pero oyéndolo, Zambalá Toronita y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Zambalá Toronita y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Cuando oyeron Zambalá Toronita y Tobías, y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, Zambalá y Gesem enviaron a decirme, Ven, y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Más ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalá envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, En la cual estaba escrito, Se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, Que tú y los judíos pensáis revelaros, Y que por eso edificas tú el muro, Con la mira, según estas palabras, De ser tú su rey. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, No hay tal cosa como dices, Sino que de tu corazón tú lo inventas. Vine luego a casa de Semayas, Hijo de Delaya, Hijo de Mejetabel, Porque él estaba encerrado, El cual me dijo, Reúnámosnos en la casa de Dios dentro del templo, Y cerremos las puertas del templo, Porque vienen a matarte, Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, Entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, Sino que hablaba aquella profecía contra mí, Porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Fue terminado, pues, el muro, El veinticinco del mes de Elul, En cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, Temieron todas las naciones Que estaban alrededor de nosotros, Y se sintieron humillados, Y conocieron que por nuestro Dios Había sido hecha esta obra. Primera de Juan Amados, no creáis a todo espíritu, Si no probad los espíritus, Si son de Dios, Porque muchos falsos profetas Han salido por el mundo. Lucas Bienaventurados aquellos siervos A los cuales su Señor, Cuando venga, Halle velando. De cierto os digo Que se ceñirá, Y hará que se sienten a la mesa, Y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, Y aunque venga a la tercera vigilia, Si los hallare así, Bienaventurados son, Aquellos siervos. Pero sabed esto, Que si supiese el padre de familia, A qué hora el ladrón ha de venir, Velaría, ciertamente, Y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues también, Estad preparados, Porque a la hora que no penséis, El Hijo del Hombre vendrá. Efesios Por lo demás, Hermanos míos, Fortaleceos en el Señor, Y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Sino contra principados, Contra potestades, Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Contra las huestes espirituales de maldad En las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios, Para que podáis resistir En el día malo, Y habiendo acabado todo, Estad firmes. Ahora leeré Los pasajes correlativos Del libro de texto De la ciencia cristiana, Ciencia y salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Becker Eddy. Científicos cristianos, Sed una ley para con vosotros mismos, Que la mala práctica mental No puede dañaros, Ni dormidos, Ni despiertos. El mesmerismo, O magnetismo animal, Fue dado a conocer por primera vez Por Mesmer, En 1775, En Alemania. Según la enciclopedia Americana, Él consideraba Esa llamada fuerza Que, Según decía, Podía ser ejercida Por un organismo viviente Sobre otro, Un medio para aliviar La enfermedad. Sus proposiciones Eran las siguientes. Existe una influencia mutua entre los cuerpos celestes, La tierra y las cosas animadas. Los cuerpos animales son susceptibles a la influencia de ese agente que se disemina a través de la sustancia de los nervios. En 1784, El gobierno francés ordenó a la facultad de medicina de la Universidad de París que investigara la teoría de Mesmer y dictaminara sobre ella. Con arreglo de esa orden se designó una comisión y Benjamín Franklin fue uno de sus miembros. Con respecto a la existencia y utilidad del magnetismo animal, hemos llegado a la conclusión unánime de que no hay prueba de la existencia del fluido magnético animal, De que los efectos violentos que se observan en la práctica pública del magnetismo se deben a manipulaciones o a la excitación de la imaginación y a las impresiones producidas sobre los sentidos. Y de que hay un hecho más para registrar en la historia de los errores de la mente humana. Y un importante experimento sobre el poder de la imaginación. Las observaciones personales de la autora acerca de la acción del magnetismo animal la convencen de que no es un agente curativo y que sus efectos sobre los que lo practican y sobre sus sujetos que no lo resisten conducen a la muerte moral y física. El magnetismo animal no tiene base científica, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal, En la ciencia, el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo, es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. En la ciencia cristiana, magnetismo animal o hipnotismo, es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad, o es ignorante o es maligna. La forma maligna del hipnotismo acaba en idiotez moral. Las verdades de la mente inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la mente mortal, cuyas pretensiones insustanciales y llamativas, cual tontas polillas, queman sus propias alas y se reducen a polvo. Todo científico cristiano, todo maestro concienzudo de la ciencia de la curación por la mente, sabe que la voluntad humana no es ciencia cristiana, y tiene que reconocerlo a fin de defenderse de la influencia de la voluntad humana. Las bienaventuranzas divinas, no las banalidades humanas, reflejan la luz y el poder espirituales que sanan al enfermo. El ejercicio de la voluntad produce un estado hipnótico nocivo a la salud y a la integridad de pensamiento. Por tanto, uno debe vigilar y guardarse de ello. El encubrimiento de la iniquidad impedirá la prosperidad y el triunfo final de cualquier causa. Al no conocer el error que habéis de extirpar, os expone a menudo a ser sus víctimas. Se quebranta la ley celestial al infringir el derecho individual del hombre de gobernarse a sí mismo. No tenemos autoridad en la ciencia cristiana, ni tenemos derecho moral para tratar de influir en los pensamientos de los demás como no sea para beneficiarlos. En la práctica mental, no debéis olvidaros que las opiniones humanas cerradas, los móviles egoístas contradictorios y los intentos ignorantes por hacer el bien, puede incapacitaros para conocer o juzgar con exactitud la necesidad de vuestros semejantes. Por tanto, la regla es sanar a los enfermos cuando se solicite vuestra ayuda y salvar a las víctimas de los asesinos mentales. La ignorancia, la astucia o la caridad falsa no ocultan al error para siempre. Con el tiempo, el mal se descubrirá y se castigará a sí mismo. La acción restablecedora del organismo, cuando es sostenida mentalmente por la verdad, sigue su curso natural. Las formas blandas del magnetismo animal están desapareciendo y sus aspectos agresivos están apareciendo. Los telares del crimen, escondidos en los recintos oscuros del pensamiento mortal, están tejiendo a toda hora redes más complicadas y sutiles. Tan secretos son los métodos actuales del magnetismo animal que entrampan a esta época sumiéndola en la indolencia y producen sobre el asunto precisamente la apatía que el criminal desea. Lo siguiente es un extracto del Boston Herald. El mesmerismo es un problema que no se presta a fácil explicación y exposición. Entraña la práctica de un dominio despótico y es mucho más probable que el que lo ejerza lo use en perjuicio y no en beneficio del individuo o de la comunidad. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. La ciencia cristiana despoja el reino del mal y estimula preeminentemente el afecto y la virtud en las familias y, por consiguiente, en la comunidad. El profeta de hoy contempla en el horizonte mental las señales de estos tiempos, la reaparición del cristianismo que sana a los enfermos y destruye el error y ninguna otra señal será dada. Más allá de las frágiles premisas de las creencias humanas, fuera del dominio, cada vez más débil de los credos, está la demostración de la curación cristiana por la mente, una ciencia revelada y práctica. Impera a través de todos los siglos como la revelación de la verdad, la vida y el amor, hecha por el Cristo y que permanece intacta para que toda la humanidad la comprenda y practique. Las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud, pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y al Hombre de Dios, espiritual y perfecto. Los deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.